Ah, S, L, brr, Dureke Family, ey, Edu García, ah, brr, 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 dice, dice, dice. Mucha machita, ella es la gordita morenita, mueve los cachitos como una señorita, quita, rompe la cama, sofaquita, mario las piernas que sos de tiritas, de tiritas, ah, 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 tiritas, 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 ah, ah, tiritas. Ah, 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 tiritas, ah, 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 tiritas, ah, 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 tiritas, ah, 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 ah Fuego tu mamá dura, que familia en la nave espacial En la nave espacial En la nave espacial Fumando un co-chino con los ojos como chino Tú me rocas en la calle como tú, que yo estoy frío Como perro está mordido, tú eres a por eso, tú y tú Yo te meto el pico mío, tú te vuelves el hijo mío Solo cantas con los míos, pa' la calle yo estoy frío Juzgándolas con los míos, sin tráfico yo me río Porque no puedes conmigo Ahora sí vengo yo S.L. Estamos bregando siempre activos por la juzgada Quito somos delguero, tu money no tienes nada Bregando con demente, tu baby quedo enchulada De la culla que yo le di, por eso es que me ama Me ama, por eso es que la puta yo la falto En el bar y mi mercado y todo se la respalto Tú rocas por la calle y en la casa te crees tanto Con las familias no se metes porque soy te sapo Te mato, te mato, chambuita la descargo Tengo penes de caracol y tú me estás roncando Con esa mini music que toita son de calto Quita todos los reflejos y con votos de mando Bregando con puro demente, las baby son mía Las drogas que yo vendo tienes que pagarla al día Porque si no la pagaste de una psicología Que siempre estás pensando, ¿dónde está la baby mía? 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 Controlando la calle nosotros somos malbecas Quitan todos los rifles si quieres, te doy chupete Con esto no se juega, toma para que respete Te viraste conmigo y tu baby también te metes La droga que yo vendo tienes que pagarla al día Porque si no la pagaste de una psicología Que siempre estás pensando, ¿dónde está la baby mía? 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 Indica a Edwin ¿Dónde está la baby mía? ¿Dónde está la baby mía? ¿Dónde está la baby mía? Nosotros subiendo el rango Tú roncas por la calle, como dijiste, estoy santo Controlando la calle, todo en mi banco está salto Las siguen inventándose, pero tú eres un manco Ey, ey, SL Junto a Edu García Brr, Dureke Family Sí, 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 sí Gracias.